Hemos tenido la iniciativa, también por pedido de nuestros afiliados y compañeros de trabajo, de pedirle a la universidad que nos dé un taller de capacitación en todo lo que es el manejo de estadísticas y estudios de campo de nivel económico y social, que los periodistas en general a veces nos encontramos con una cantidad de números y de datos que no sabemos interpretarlos bien y necesitamos poder entenderlos para poder transmitírselo a la gente. Así que vamos a firmar un protocolo de trabajo para poder realizar estos talleres de capacitación en una primera instancia, que sería de estadística pura, que va a dictar el profesor Guillermo Rodríguez, si tenemos entendido, y bueno, vamos a organizar esto en varios meses y con perspectiva de hacerlo nuevamente el año que viene con alguna otra temática que se vaya dando. ¿El dictado dónde sería? Nosotros queríamos que se diera la sede del CISPREN. Nuestra sede es más bien chica, no tenemos tanto espacio, así que veremos según la cantidad de interesados cómo la organizamos, pero está abierta también la posibilidad de darlo aquí en la universidad, es también un buen ámbito para que nos concentremos en cuestiones más académicas, a veces el periodismo de todos los días nos lleva por otros lados. ¿Está la posibilidad de realizar también actividades en Villa María y en Córdoba? Sí, esto justamente es un acuerdo a nivel provincial y las otras sedes también lo han solicitado. Hemos dado capacitaciones nosotros en distintos aspectos, por ejemplo, el año pasado dimos uno de periodismo judicial, para entender por allí lo que sucede en los juicios, lo que son las penas, el nuevo código penal, y bueno, lo mismo lo pudimos replicar después en Villa María y en San Francisco. Así que esperamos que esto también lo podamos compartir con ellos.